Bueno, la idea de hoy es un poco hablarles del territorio y el ordenamiento territorial y como normalmente se termina fragmentando lo evidente. Bueno, quisiera iniciar con una frase que en los estudios de ordenamiento territorial me ha gustado mucho, que es topofilia. Topofilia es ese sentimiento de apego que liga a los seres humanos, aquellos lugares con los cuales por alguna razón nos sentimos identificados y generan un poderoso instinto de pertenencia al mundo. Esta frase parte de un geógrafo que es Twan en 1974. Partiendo entonces de esta concepción y de esta estrechez que nos da de los sentimientos con el territorio, el territorio ha sido concebido según las concepciones clásicas de la geografía en un concepto que se ha relacionado al espacio geográfico. Es decir, se caracteriza como el espacio geográfico adscrito a una comunidad o de un ente de cualquier naturaleza, física o inmaterial. Desde la literatura se entiende como el espacio de vida de un animal, el área de aparición de una especie vegetal o el ámbito de difusión de una lengua de cualquier otra práctica social. Cuando éste se atribuye a un grupo humano complejo, es decir, que es diverso, que es amplio, se convierte en uno de los elementos fundamentales de su proyecto en común, de soporte, de contenedor, de ámbito de vida, de paisaje propio, del soporte de la memoria personal y de la memoria colectiva. Se entiende entonces como un espacio que si bien determina lo que sucede, es independiente pero integral. Para estudiar entonces estas interacciones que se presentan dentro del territorio bajo la concepción clásica, éste se ha fragmentado, se ha dividido, se ha estudiado por subsistemas. Es por esto que en todos los ejercicios de planificación, normalmente en donde se usa el método de la perspectiva territorial, se analizan separadamente los sistemas sociales, los sistemas económicos, los sistemas ambientales, culturales, productivos de infraestructura, entre otros. Esta fragmentación resulta problemática cuando nos enfrentamos a estudiar territorios complejos, es decir, donde la integralidad es un principio básico que orienta el territorio, y por ende esta fuerte unión entre el ser y el lugar constituye el centro de las creencias, de un espacio sagrado. El entender todos los territorios de una manera homogénea, y desde las nociones clásicas de la planificación y el ordenamiento, y estudiarlos de forma fragmentada, ha conllevado a que ese campo de estudio del ordenamiento territorial no pueda transgreder unas concepciones clásicas del territorio para asumir un diálogo con el ordenamiento propio indígena. Si bien el ordenamiento territorial en el sentido estructurante del territorio es el que impone los usos, las restricciones, las complementariedades, existen prácticas en donde los usos no se pueden entender de manera diferencial a los aspectos ambientales o estructurales del territorio. Es por eso que la reflexión que trae esta videocolumna es la necesidad de entender el ordenamiento no de una manera homogénea, sino entendiendo primero los territorios, los sistemas de vida y quienes los habitan. Gracias por ver el video.